Una vez te vi Atado pero sonriente Una inmensa patria entre la frente Y un corazón a punto de estallar Y un alma en plena libertad Una vez te vi Estrechándole la mano a un viejo Se burlaban de lo que creyeron Que alguien como tú no se podía escapar Fue cuando comencé a dudar ¿Quién era el viejo y quién eras tú? Una vez creí perderte en medio de la noche Partitura en mano rumbo a la ciudad Una vez oí que en las entrañas del bosque Suena la trompeta de la libertad Los que se atrevieron a ponerle un precio A tus hermanos, a tu corazón No saben de historias, no saben de sueños Te quiero vivo y no muerto Te quiero vivo y no muerto Te quiero vivo y no muerto Acá donde todo es incierto Acá donde todo es incierto Conversamos sobre el mismo cuento Que todos contamos un segundo atrás Y que pocos logran descifrar Como el invasor Se alimenta de su propio miedo Que cada noche va perdiendo vuelo Porque sabe que aquí estamos preparados Que si el pitirre puede contra el guaragua El águila también va a temblar El águila también va a temblar Una vez creí perderte y no te quiero Alguna vez es sangre y otra cicatriz Cuando creo que vas, vienes de regreso Clandestina forma de ser feliz Los que se atrevieron a ponerle un precio A tus manos, a tu corazón No saben de historias, no saben de sueños Te quiero vivo y no muerto Te quiero vivo y no muerto Hermano Filiberto Hermano Filiberto